un saludo grandes a todos hoy voy a mostrar cómo reparar windows 10 y solucionar errores sin formatear muchas veces tenemos algunos errores windows empieza a andar mal y gente quiere formatear para reinstalar todo pero antes que hacer esto hay que probar por reparar digamos errores sin formatear para esto existe algunos comandos de mismo windows donde podemos escribir digamos acá en windows powershell administrador acá podemos escribir comandos para reparar windows pero voy a mostrar cómo hacer un archivo ejecutable para hacer todo más o menos automáticamente más fácil entonces vamos a abrir un archivo de texto nuevo documento de texto y vamos a escribir comandos directamente acá y después hacemos este archivo ejecutable para que todo pasa automáticamente entonces primero de todo escribimos sfc espacio barra y escribimos scanNove para escanear como esta windows con 2n scanNove segundo comando vamos a escribir así perdón 10m 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 espacio no olvidamos espacio barra online 10m 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 11m pensar esto comando y tiene que tener un espacio si un espacio está bueno ahora podemos para no escribir cada rato esto podemos copiar dejar y dos comandos más escribir entonces cambiamos enter pegar enter pegar y escribimos acá atrás otros comandos con salud bueno que más tenemos restaurar salud de disco entonces de windows bueno estoy igual para no escribir desde acá voy a dejar estos digamos texto para escribir voy a dejar directamente en descripción de vídeo para que puedes copiar y hacer esto archivo de texto después hay que hacer este archivo de texto ejecutable entonces vamos archivo guardar como no guardar como texto guardar como elegimos acá todos los archivos escribimos cualquier nombre por ejemplo reparar windows cualquiera que te gusta bueno para recordar en 2 y es como estamos haciendo para windows 10 punto es importante punto bat archivo ejecutable guardar y tenemos acá archivo ya no hace falta tener este archivo tenemos este archivo ejecutable con que tenemos que ejecutar como administrador entonces mouse botón derecho y acá ejecutar como administrador ejecutar sí y tenemos que esperar depende de velocidad de su computadora va a escanear windows va a escanear si tiene errores archivos de windows y va a reparar automáticamente creo que no tiene errores porque recién instalé para hacer vídeos pero si ustedes tiene computadora más lenta va a pasar más tiempo vamos a esperar el resultado nos vemos en el próximo vídeo chau 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 bueno ya terminó el proceso de restauración se cerró la ventana no olvidamos reiniciar computadora después de esto y también quería explicar que este archivo pequeño ayuda a reparar archivos de windows archivos de sistemas dañados corruptos y todo pero pero no olvidamos revisar estado de disco rígido si disco rígido está dañado y archivos está dañado porque está dañado clústeres de disco rígido este programa no ayuda hay que reinstalar hay cambiar disco rígido pero si disco rígido está vivo clústeres está vivo muchas veces mayoría de las veces windows va a repararse directamente con estos script ejecutable que hicimos nosotros no olvidamos suscribirse al canal chao gracias y hasta próximo vídeo